Emil Graff, el chamaquito de los videos. Bienvenidos a este que es mi canal, Emil Graff. Con una de las promesas más duras de Herrera. ¿Quién está en la casa? Ah, el chipi RD, no hay que dar mucho dato. Emil Graff, trabajando duro. L o dos veces en la choza. Ya tú sabes, manito lindo, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que, papá? Cuéntame de ti, para el que no te conoce. ¿De dónde viene el chipi? ¿Cómo te digo? El chipi es un chamaquito que viene de un barrio de los lados del este. Nosotros somos D-Way, mi gente. Y estamos hoy en día metidos en Herrera. Trabajando duro de manos del flow de Gabby Music. Emil Graff, ¿tú me entiendes? Por ahí está Anderwan, metiendo manos con la pista también. Y un par de gente cercana a uno, tú sabes. No hay que dar mucho dato. Yo no veo mucho dato de tiempo atrás y llega. No, no. Lo pasado es pasado, ¿eh? Ya, la música. ¿Qué tiempo tú tienes viviendo aquí, ya, en Herrera? Ya tenemos dos años y pico. Ya nosotros somos de aquí. Me he ganado el público, el respeto, el amor y el apoyo de todo el mundo. ¿Me entiendes? Estamos bacanísimos, gracias a Dios. Y tenemos pira de proyectos que vamos a detonar a todo el mundo. Tira de algo, para el que no te conoce, vea qué talento de verdad de una vez. Oye, ¿cómo que dice? Yo subí en un calentón con un maniático del caco. Y sueño sea un artista, tiempo a traquerías y un capo. Palo el pabuca, cuarto como pa' mato un chivato. Psicópata de psicópata, no hay que dar mucho dato. Sigo en mi callejón, faturándole al contato. Con una perra encima, arripiando un aparato. Lo menor en la esquina, tiboco un par de caco. Como haciendo fila, poquito aquí en los platos. Dios que meta su mano en este mundo de ambición. Que me libre de la envidia, la careta y la traición. Quien te libre de pecado, que tire el primer peñón. Al final uno no es malo, mal hasta la situación. Yo tengo que hacer mi tranza. No tuve la mejor crianza. Sé lo que dejo una balanza. Tres ocho está haciendo tiempo. Frisado por una fianza. Mira dónde está Lecito por la maldita confianza. Titi con cuatro de ocho. Pa' cinco que no vi un foto. Mi corita fugitivo, otra de feria con un mocho. Mi papá mejor no come. Si na' más tiene patoto. Yo escribiendo a las seis, tengo que trabajar a las ocho. Gantel como fue Tony. Maleante como eras tú. Pa' bienvenido a mi sistema. Aquí te frenan sin capucha. Mi respeto al que no sea. Y sabe lo que coge lucha. Reconoco mi talento. Tu envidia no me preocupa. Yo subí en un calentón con maniático del caco. Hoy sueño ser un artista. Tiempo a traquería si un capo. Valor pa' buca cuarto. Como pa' mato un chivato. Psicópata de psicópata. No hay que dar mucho. Sigo en mi callejón. Faturándole al contacto. Con una perra encima. Arripiando un aparato. Lo menor en lequina. Tivo con par de caco. Cótomo haciendo fila. A poquito quien lo plato. Un componente volanta. Unosidad que no manca. Un computé pa'l crossover. Simaco afinar la planta. Par de libras pa'l rejuego. Y una tana pa' la venta. Bloque de sicariato. Veinticuatro. Siete en treinta. Brivari en detones. La baba y los metales. Gante el carterita. Que te quitan los pedales. Gente que matan. Gente alto de trote en penales. Actores de películas. En escenas criminales. Babay babay. Soy cayeno ahí pa' mi side. Ruleta con la verde. Par de cuero y una light. Me quites de la talvia. Gracias Dios después a mi ma. Rapeando con la fe de que pronto aguate en Dubai. Yo subí en un calentón con maniáticos del caco. El sueño sea un artista. A tiempo atrás quería ser un capo. Tu sabes no hay que dar mucho lado. Ah no pero es un concierto eh. Es un concierto. Es un vainita. Esos son vainitas manita. Llévate el loco. Que tiempo tiene el chipi forzando. Como te digo. Metiendo manos. Nosotros tenemos alrededor de casi diez años. Así como tuve la cosa. Hace diez años tu grabaste primera vez en un estudio. O tu tienes diez años. La primera vez que tu grabaste un estudio pa' acá. Cuantos años. Hace como nueve años. Tengo videos en YouTube y de todo así de ese tiempo. Yo también. En tu canal están. No en mi canal no. Está en el canal de Gaby. De mi promotor le llega. Porque en ese tiempo nosotros. Como te digo. Grabamos un disco. Fue como quien dice. Ven vamos a hacer esto. Él inventando conmigo. Y lo subió pa' su canal. Me entiendes. Forzando. Ahí fue que el depuró. Que uno en verdad tiene el talento. Y dijo vamos a meter manos. Y lo que estamos rompiendo durísimo. Cada día más enfocado. Me entiendes. Metiendo manos. A darle contenido y talento a la gente. Que eso es lo que más hay. En esos nueve años. Diez años. Que tu tienes forzando. No. No. Te has quitado. No. Como te digo. Yo estaba aquí. Sí. Porque yo te digo. En aquel tiempo. Yo grabé un disco. Pues llega. Yo grabé como tres discos. Y le hicimos. Hasta con fotos. Fue que lo subimos. Me acuerdo yo. Me entiendes. Que en verdad. En verdad. Yo lo que me fui. Fue pan de mi mamá. Viví. Uy. Me olvidé de eso. Y siempre tenía eso en la mente. Porque ya yo sabía. Que tenía unas oportunidades. Que yo daba para eso. Me entiendes. Y dije. Algún día. Yo voy a meter mano. Y voy a tener lo mío. Uh. Desde niño. Yo siempre le he dicho a mi mamá. Tú vas a ver. Que uno va a estar a un lado. Uno va a ser rico. Te voy a hacer tu casa. Y de todo. Ella me decía. Tú estás loco compay. Que trabajando. Que la gente se hace rico. No es fumando hierba. Y no es cantando. Con una bocina el día entero. Y yo tranquila. Pero tranquila. Que pues ya vamos. Me entiendes. Dios está ahí. Ese es el volante. Y no hay que dar mucho dato. Nada. Seguimos rompiendo. Forzando. Forzando. Ready. Ready. ¿Cómo te digo? Tenemos alrededor de dos años. Lo que tenemos aquí. Que fue que vinimos para acá. Ya puestos sin quitarte. No puestos sin quitarnos eh. Hasta que lo logremos eh. Hasta que Dios quiera eh. Le llega. Después que lo logremos. Y es que vamos a trabajar. A meter más. ¿Qué tiempo más? Tú sabes porque tú no vas a durar. Si Dios quiere se te va a dar. Pero digamos que no se te dé. ¿De qué tú piensas vivir? En el futuro. ¿De qué yo pienso vivir? ¿Cómo te digo? Esto es algo que ya me lo habían preguntado antes. Te lo voy a responder. Como no me lo contesté. Eh. Yo voy a vivir de esto. Porque esto es lo mismo. Esto se me va a dar. Yo no tengo esa visión. Dígues que no. No, no. Yo te lo digo. Oye. Yo vivo de mi trabajo. Y lo que me gano en mi trabajo. Lo invierto en esto. ¿Me entiendes? Porque yo sé que lo que es. La gente está. Tú me entiendes. El apoyo está. Cuando tú ves la gente que te la da. Uh. Psicópata. Que tú ves que tú te opuestas con gente. Que lo que es. No. Al menos la tuya. Tú ves la carima de la gente. ¿Me entiendes? Eso te hace creer en lo tuyo. Por eso yo he pa'lante. Manito. Yo sé que estamos casi pegados. Dios mediante. No hay que dar mucho de arte. Con Dios. ¿Qué tú estás haciendo ahora mismo? Eh. En tu canal de YouTube. El que te busca. Ra. Dembow. Hay de todo. ¿Cómo te digo? Yo estoy. Ahora mismo en mi canal. Hay de todo. Hay temas románticos. Hay unos dembow ahí. Tiempo atrás. Que estaban haciendo música. Era por meter contenido. ¿Me entiendes? Pero. Lo que más se me ha destacado. En mi canal. Ahora mismo. El Ra. Y el dembow también. Tengo un Ra. Durísimo. La calle. Mi vida. Lo pueden buscar. Para que le lleguen aquel ok. Con el menor. No bulto. Durísimo. Un dembow. Que está rompiendo pila. También. Fituri. Maneo en la casa. Y va mami. Rompo todo. Eso da fiebre. Nada más. Tienen que buscarlo. Para que le lleguen aquel ok. Eso no es nada. Para lo que viene. Como te digo. Estamos un poco parados. Porque el manager mío. Uno de los que me flojo un menudo. Tuve un accidente. Y estamos medio. Pero ya. Abobiado. Venimos a meter manos feo. Feo. Hay par de sorpresas. Por ahí. Un artista. Fituri. Por ahí también. Que no le vamos a dar ruas. Solo tenemos sorpresas. Un par de gente más también. Tú me entiendes. Y tenemos pilas de madurísimos. Que esos no son parados. Para los que vienen. Llévate de mí. En el género que tú te sientes más cómodo. En el ra entonces. Cómo te digo. Yo. Tú haces de todo. Pero. Yo hago de todo. Yo hago de todo. A mí me gusta. Mira. Te voy a ser sincero. A mí me gusta el ra. Tú me entiendes. Porque ahí. En el ra uno expresa depresión. Como que se desahoga. ¿Me entiendes? Lo que tú vives. Eso es lo que uno sabe. Ya me entiendes. El desahogo. La rabia que uno tiene. Eso es de superarse. De echar para adelante. Porque. Uno no viene de ese bebé bueno. Le llega. Y en la calle no hay nada. Manito. Por eso hoy en día. Uno está metiendo manos. Heavy. Heavy. Porque que. Al final. El sueño de uno. Echar para adelante. Y poder bregarle a su familia. Tú me entiendes. Yo soy psicopatentor. Yo te hago trap. Te hago drill. Te hago dembo. Yo te hago una bachata. Que tú me digas que te haga. Yo no embo en eso. Pero como te digo. En lo más que yo me he detacado. Que yo le llevo. Que yo puedo ser más psicopata en el ra. Y donde la gente más te lo da. Te la da la. Canta un chín de. De la calle mi vida. El verso que más te guste. Del tema. Es que eso está psicopatentero. Oye como que dice. La calle mi vida. Repeto. Para el que lo josea. Para el que sale a buscarlo. Y lo ejecuta como sea. Para el que corona frena. Por el bloque. Y lo capea. Para el que prende en la equina. Y Eterra lo cabecea. Para el computador. Que siempre tiene la vuelta a setear. Para el que está preso. Y solo ve la cara de mamá. Para el compañero fiel. Que muere por su lealtad. Para el que tuvo tú. En un tiempo. Aunque ahora no tenga nada. Mi respeto. Para los gantes. Para los chukis. Para los cueros. Los que no duermen. Cuando tienen que buscar dinero. Para el menor. Que de que se levanta. A prende el mañanero. Para el que madruga. Atrás de lo que falta. En el caldero. Para el que está cansado. De los rebotes. Igual quiere quitarse. Pero se deja computar el corita. Que quiere darse. Para el que frena la bomba. Y asegura el combustible. Para el que no ronca. De libre. Para el barrio. Para el callejón. Para el ghetto fogón. Para el que molesta. Los vecinos. Cuando prende el blon. Para el que no cuenta con mami. Semanal. Cambia la tela. El que no tuvo a papi. Tuvo que coger su pela. Para los que saben. De donde vengo. Y ya ven. Para donde voy. Para ti. Que apuesta a mi. Porque está claro. De quien soy. Para el que la está viviendo. Para el que ya se retiró. Para los que ahora. Me están escuchando. Gracias. Papá Dios. La calle. Mi vida. Respeto. Para el que lo josea. Para el que sale a buscarlo. Y lo ejecuta como sea. Para el que corona. Frena por el bloque. Y lo capea. Para el que prende el lequina. Y este ralo cabecea. Yo. No hay que dar muchos datos. Eso es. Que los próximos. De ahí para adelante. Que viene psicópata. Verdad. Que los próximos. Proyectos futuros. Que ya están ahí. Aparte de la colaboración. Que tu dijiste. Del artista. Que todavía no se va a mencionar. Hasta que se dé. Claro. Como te digo. Tenemos ese tema por ahí. Todavía. Todavía no le tenemos ni el nombre. Pero es una vaina. Demasiado galáctica. Eso se llama. Como es. So o. Es una vaina. La baba de Caracol. La vamos a poner yo creo. Pues es que esta demasiado lava. Perdalecaero. Es señor. Es una d limitations. Ayuda como ella dice. рипleta. So 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 o. So so. La chori en Tanoh. La corta el silenciador. Los chukis fugitivos atrás de feria en un motor La movie motoplay psicópata maquiator Fundió con los metales y la baba de caracol Los chukis fugitivos atrás de feria en un motor Fundió con los metales y la baba de... Ruleta de madrugá En nota bajé para el bloque Me topetí una gata en molinia que quería choque Cuando le enfoqué esa vaina llegué a pensar que era un cote Y yo que ni una jirafa atrás de eso haciendo cocote Tengo una moña y quiero un toto para vaciar Tengo una nota mala mala que me falta dame Si en verdad tú tenes eso yo me atrevo a involucrarme Under One me dio una vaina que me tienen de programa Uno lo que pare clean pelando pila de fullín Baje con un maletín y frené a capear donde ping Bienvenido a mi sistema la zozobra del discrim Doblaron una luz rara y salimos rompiendo sin ¡Oh, oh, oh! ¡So, zo, zo! ¡Ya! ¿Qué fue? Durísimo ¡Ay, mi madre! ¿Cómo el chibi ve el movimiento de Herrera? como te digo está bien manito de todo lo que está sonando ahora mismo las van para la tienen esos menores de para abajo calioche esa gente bella corra esa gente tiene el respeto porque están trabajando son de aquí me entiendo y herrero ahora mismo tenga el pila de nuevo talento que están metiendo mano durísimo me entiendes pila de nuevo talento aquí lo que más es artista es que cualquier rato tuvo una bomba de tornaje de todos lados porque pila de gente trabajando me entiendo no ha tocado tú la puerta de ninguno de esos talentos que tú mencionaste que tiene su sonido como te oa tenía algún acercamiento yo he tenido acercamiento con él incluso yo en estos días estaba ya con los y estaba con bellacos escuchando música y tripeando y improvisando y de todo yo he hecho coro con el loco pero como te digo una vez un pana mío en el manito mío que me va a reservar el nombre amigo de él le dijo que lo que hubo el menor mío que yo te presentado que lo que con él pasé un tema y él le habló de un menudo y eso que de él tú sabes que fue una gente de él yo dije no que lo que tranquilo yo voy a trabajar yo con esos cuartos mejor lo invierto en youtube en sonido en vídeo y yo apuesto a mí nada trabajar para adelante vamos para adelante que esas llamadas llegan solas de fuertes dime tú lo que hay que trabajar y demostrar con hecho de porque tú te hay arriba todo el mundo se va a querer buscar locos y vamos a bregar esto el que esté en eso que yo vea que esté trabajando que no hay que que como te digo le voy a dejar esto claro a locoritas y ahora pónganse a trabajar para que mañana cuando ustedes vean a uno allí burlao no digan coño pero fulanito loco un palomo usted no sabe el trote que yo estoy cogiendo cogiendo sol agua cero y de todo para ganarme mi cuarto yo cuando yo esté burlao no crea que usted va a coronar con los míos póngase a trabajar también para que después podamos bregar me entiendo así es la vuelta si porque hay gente que quiere ayuda pero no se ayudan ellos eso es lo que tú quieres decir verdad claro no porque podemos ser pan y de todo yo tengo pila de amigos y de todo cuando viene a ver dicen me gusta la música y de todo pero no escriben ni cantar ni nada le llega le gusta la música que tiempo tú le dedica a la música diario yo yo creo que yo no estoy haciendo música cuando estoy durmiendo pero yo paro con mi teléfono yo paro con mi teléfono yendo una pita ya tengo los motores en mi motor yo ando así yendo una pita buscando una vaina nueva esto el tiempo le llega paro ahí te tiendo es mil tengo pilas de proyectos durísimos cuántos temas tú escrito tú puedes decir que tiene si te acuerdas una cifra 50 100 yo te voy a poner un número así tú sabes para no exagerar ni nada yo tengo que tener alrededor de 30 o 40 t listo escrito que nada más hay que montar y la mayoría están montados y los otros no están montados me entiendes y así oye lo que vamos a hacer tú vas a tus redes y vas a despedir este vídeo con el tema que más te gusta a ti que de eso que tú tienes escrito ahí yo oye que lo que el chip rd en youtube mi gente en instagram el chip rd oficial doble f seguimos trabajando fuerte la vuelta de papadio me entiende y aquí vamos a donde que se llama esta vaina al bron y aquí vamos para el bron por ahí oigan que lo que la vuelta está vuelta número uno trabajo duro no envidia nada de nadie ponerse palo de uno me entiende enfocarse bendiciones desear el bien a todo el mundo y no detenerse nunca con eso lo vamos a lograr todavía estamos aquí oye como que dice esto yo me dale mano costuma en las pilas pago la tana para cambiar las pilas chicas en bikinis así tequila fue duro el proceso me sale vivirla hoy en día no sobre el billete lo andamos buscando sin hacer paquetes me compré una corta le puse un chipetero que ustedes saben los paseados siete no me detengo sigo haciendo lana para que mis hijos disfruten mañana la mercata pura del kilo a la tana coche blindado dos colombianas ahora están bajando los cuadros en patana me llegan por agua toda la semana me paso los días de fiesta en cacana prendiendo gelato y tu chanty los mamas tengo un contacto espía en la deja un menor encima de la azotea lolo en la mesa atendiendo la venta cada segundo mi cuenta se aumenta yo no ando en paquete para que se den cuenta bajo perfilando con las 380 cuidando los míos con dos pines 30 siempre es ratilla usted dobla y no la cuenta metal en mano costuma en fila pago la tana para cambiar la pila chica en bikinis así tequila fue duro el proceso me sale vivirla hoy en día no sobre el billete lo andamos buscando sin hace paquete me compre una corta le puse un chipete lo que ustedes saben lo pasé los siete muero por lo mío si hay plata me monto la calle está dura yo lo que no ronco no sé lo que para vivo lo que canto si te quedan dudas dame luz de un santo sobran los cojones para todos tipos de actos el problema es que en esta vuelta estoy en cuarto ustedes están claros de que yo no corro si frenan de frente se van unos cuantos paro joseando para que no me falte redí para la vuelta crecí con los gantes quiero dinero pitoli diamantes dios que me libre no quiero hacer 20 para hacer una tortura nadie te busca si tú no factura no soy jesús pero ayudo a los judas para darle yo mismo y matarle la viuda metal en mano costuma en fila pago la tana para cambiar la pila chica en bikinis así tequila fue duro el proceso me sale vivirla hoy en día no sobre el billete lo andamos buscando sin hace paquete me compre una corta le puse un chipete lo que ustedes saben lo empecé con el chip y rd en la casa no olviden suscribirse gracias por el apoyo suscríbete al canal de mil en mil trabajando duro el chamaquito que brega los vídeos metiendo mano esto fue desde la choza mi gente el chivo en la casa manado en la casa me entiende no hay que dar mucho gasto el o dos veces está por ahí también y que le digo no vamos a seguir trabajando yo creo que vamos a trabajar ah y sea